¡Hola suscriptores de YouTube! ¿Cómo están verdad? ¿Cómo están? Y bueno, esto ya lo he grabado, nada más que de repente se dejó de grabar la capturadora. Ya estoy grabando, Miquel, otra vez. Ah, bueno. Hola suscriptores de YouTube, ¿cómo da rayo? Voy a cambiar solo la partida de Oful, donde estaba la otra vez, por si quieres venir. Ah, ¿Valter eres humano? ¡Sí! ¡Ven acá! ¿Dónde estás, Miquel? Ven, Miquel. Ah, ya sé dónde estás, Walter. Bueno, manda a celular al niño que no tiene Xbox. ¡Sí, sí, Walter! ¡Con ese spawn! ¡Ah, me voy a matar! ¡Oh rayo! ¡No me voy, Walter! ¿Cómo vas a cambiar con Walter? ¡Vente! ¡Ah, los dos son humanos! ¡Sí! ¿Se podría decir? ¡No! 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 Tranquilo, Walter. Es que soy muy malo con las pistolas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, mola! ¡Ja, ja, ja! Uy, que suerte Uy, que suerte Uy, que suerte Uy, todo bien bueno, lo fusilé Ya no tengo balas de la pistolita casi Están campeando Es sobrevivir Oh, oh, oh Oh, no, oh, no Oh, que corre No, no ¿Qué? Apenas se me estaba cargando el Escudo, que chafa Ay, si, como no Esculeta A ver, otra vez soy humano Aquí viene, yo también soy humano No, los tres ahí Vamos de campear ¿Dónde está? Ay, yo dije que muy lejos ¿Dónde está el lugar camper? Aquí, todos, o sea Ya Uy, me salvaron Ay, ahí viene Nos van a entrar Ay, ya me mataron ¿Qué se hacen aquí? Deja Uy, 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 uy Sí, 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 ¡oh, ah, right! ¡Qué! ¡Ah! Yo no sé cómo ustedes hacen su clavarco Oye, pero yo le tegué Ok, vamos a eliminar las campeonas No, 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 no. Es que el más difícil cuando, o sea, los zombies les dan esta capción. Ahí está, ahí está ¡Téngale! Ay, ganó y va a ganar ¿Estás grabando? Que sí Bueno, suscríbanse a mi canal, señores Este es mejor que el de él Hace sub por sub Nunca sube videos ¿Tengo más videos? ¿Allá ustedes? ¡Claro que no! Yo tengo como 200 videos Y tú tienes como 5 ¿Y cuántos suscriptores tienes? Yo como 50 Ay, mil ¿Cuándo vas a...? Allí llegué a los 100 mil ¿Sabes? ¿Cuándo vas a subir un puerquito en Minecraft otra vez? ¡Voten por! ¡Vort, vort! ¡Ay, no! Ay, yo quería el otro Yo también ¿Qué haces si me echo un pedo en el micrófono? ¡Qué asco! Y eso te lo pone cerca de la boca Y sale en tu video No, no me lo echo, esto de bien ¡Qué asco! ¡Qué antihigiénico! La gente es estúpida Ya lo sabemos Yo era heredero Pero pues me bajé A ver si yo era heredero Pero me pusieron en el... Oigan, guarden silencio rápido Un minuto Si me caminan Suscríbanse al canal de mi amigo Luis Carlos Infección ¡Qué tonto! Soy humano Soy humano A ver, a ver No se puede traicionar Antes yo podía Ajá, pero ¿dónde estás? Me mataban ¡Ah, Valter! Ahí voy, espérame ahí Espérame ahí, Valter, espérame ¿Dónde están ustedes? Me mataron, Valter No Esto le va llegando Y esto lo vi como se te salió Vest Y salió a la hija Aquí nadie me mata Voy por ti, lo fulón de estás Ah, ¿quién sabe? Tengo miedo, amigo Tengo miedo No, lo maté, mi bonita ¿Qué mierda? ¿Sabes qué? ¿Nadie me mata? Ah, boludo, no 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 Soy malo No me cagas ni quien Me cagas ¿Qué estás brincado? Para que no te descubran ¿Me suicidé? Listo ¿Qué tanto, Mikel? ¿Era el último hombre vivo? No Sobraba otro, pero ¿Me viste? Venga ¿Nos vamos todos arriba o qué? ¿Me viste cómo me suicidé? Venga, venga Venga, venga, venga Fuera, Mikel Ah, ya te vi Doble muerte Vámonos No, venga, venga Cuidado ahí Me van a matar Aquilo, amigo Májalo, chingame Hola, lo full ¿Qué es eso? Me quedaría en la orillita, ahorita. Y... a mi no me mates amigo. Estamos todos juntitos. Uy, casi me tiran. ¿Dices que están todos juntos? Sí, donde están aún no están todos. A mi que de zombie. No, 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 no. Se suicidó. ¿Lo grabaste Luis? Sí. Qué bueno. Es que si no lo hubieras grabado mañana. Bueno, ya que. ¿Cuánto que voy a ser el último hombre vivo? Jajaja. Casi algo ese. Cássilo. Matame. Miquel, todo lo están pasando enfrente de mi. Vamos a ver qué voy a hacer. el hombre, ¡ah! ya te vi Walter, ya te vi, voy por ti, voy por ti ¡Seguro! ¡Eh, Luis Carlos, ya te moriste! Ya, me mataron ¿Quién sobra? Joven, secreto ¡Sí, lo maté yo! ¡Lo maté yo! ¡Hola! R6 zombies Nuevo zombie ¡Infección! Venga, toda la partida fui sobreviviente No es cierto porque si no había decidido lo mismo ¡Calla! ¡Calla! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Eres zombi o infectado? ¿Qué tiene diferencia eso? Eres zombi o infectado No, eres infectado Soy infectado Es que tengo gripa ¿Eso qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Date mi Walter Rai, mayo! Hombre, San Me caí otra vez Oye, Luis Carlos, ¿qué es? ¿Tu zombi o infectado? ¿Zombi o...? Eh, zombi ¿Y tú, Walter? ¡Valter! ¡Valter es... ¡Zombi! ¡Ah, no! Es... ¡Zombi! ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué Walter no habla? ¿Quién sabe? ¡Ah, ya me mató! ¡Le tiene miedo! ¡Ah, ya me mató! ¡Por eso no habla! ¡Yo... ¡Ah! ¡Uy, hi, 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 hi! ¡Ja, te vi! ¡Ja, te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! 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 ¡Ya se siente! ¡Uf! ¡Matanza desah... ¡Aah! ¡Ay! ¡Ay, ya te vi! ¡Ay, te vi! ¡Qué raro! Valter, ve tu cadáver ¿Qué? Ese le di, qué vato Bueno pues, 22 Y Miquel, 1 Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio de Hate the Rage Tú siempre me cortas los videos y quedan bien largos Así que nada, like por estos canales, soy Oscar Duque, aquí te un saludo Y nos vemos en el próximo video Adiós